Le voy a hablar a la policía para que ya vengan y te lleven. Mira, niña, háblale a quien tú quieras. Yo no he hecho ningún delito. ¿Y sabes también a quién? ¿A quién? Al zoológico o al circo. Que ahí es donde tienes que estar para que ya salgas de mi vida. Cállate, ¿sí? Haz lo que hagas, tú no te vas a ir a este colegio. Muy al puro estilo coluche, el fin justifica los medios. ¿Cómo la ves? ¿Te gusta? Ok. Ah, ya entendiste. Vamos a ver si... Si sales con la tuya, ¿no? ¿Por qué? ¿Problemas con mía? No. Celia, te puedes voltear tantito y taparte tus oídos. ¡Vámonos, hijo mío! No, es que ese naco no me conoce. Es un idiota, un loser, un ordinario, un mojadero. Ay, ya, ya, mía, ya. Te acabaste el diccionario de palabras, por favor. Ay, no, y me sé muchas más, ¿eh? Pero no las digo porque yo no soy naca como este tarado. Pero lo único que me da gusto es que se está quedando solo. Como un simio. ¿Cómo un simio? ¡Ay, sí! No sabes lo feliz que estoy, lo feliz que estoy de que lo hayas cortado, friend. Fue lo mejor que hiciste en tu vida, te lo juro. ¿Quién? Soy yo, mi amiga, tu padre. Ay, Nati. Ay, Nati, por favor, te lo ruego. No me vayas a obligar a salir con este simio. No sabes todo lo que me hizo. ¿Qué te hizo? Papá, yo cumplí como quedamos, ¿ok? Yo fui al desfile. Pero después este naco me llevó un antro asqueroso. Y aparte, aparte es un corrupto. Porque a cambio de un favor que yo le hice, él me iba a dejar salir con mis amigas. Y a ti te iba a decir mentiras, papi. ¿Es eso cierto? Sí. No lo puedo creer. Mire, yo le pido una disculpa, pero lo que está diciendo ella no es exactamente la verdad, ¿sí? ¿Y cómo es la verdad, entonces? Mire, mía se me escapó del desfile, pero yo tenía un evento muy importante al cual yo no podía faltar. Entonces, como yo no le quería fallar tampoco a usted, pues no tuve otra más que llevármela a ella también. Ay, sí, pobrecito. Y ahora tú eres la víctima, ¿no? ¿Quieres guardar silencio, mía? Ya te escuché a ti. Ahora quiero escuchar a Miguel. Gracias. Mire, como mía se me escapó del desfile, yo tenía también mucho miedo de que ella se fuera a escapar del colegio. Y me parecía muy peligroso que ella estuviera sola en la noche. Yo sé perfectamente que me extralimité y que mi única tarea era llevar a mía al desfile, pero... pero no sé, hubo algo que... que no me permitió dejarla sola. Bueno, ¿y lo de hoy con sus amigas? Bueno, mía le hizo algo feo a Celina, entonces me pareció una... no sé, me pareció una buena idea que se fueran a dar una vuelta y que arreglaran sus cosas. Pero... yo sé que estaba castigada, pero le iba a avisar o sea. Ah, sí, ¿por qué no le avisaste? Porque tú me dijiste que ya te había reconciliado con Celina. Es más, hasta dijo que iba a salir con un chavo. ¿Qué chavo? ¿Y de eso no me dijiste nada? ¿Es otra mentira? No, papá, 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 por favor, por favor, no te vayas, escúchame. Es que no me puedes hacer esto. No trates de enlodar más a ese muchacho. Miguel es el hermano mayor que a ti te hace falta. ¿Qué? Y lo quiero cerca de ti. No, papá, claro que no. Es que yo lo odio, papá, no puede ser. Bueno, ahora, ahora lo odias, pero después con el tiempo te vas a dar cuenta de lo bien que puede hacerte su compañía. No, no, te lo juro que nunca, nunca me voy a dar cuenta de eso. Pues lo lamento, pero te vas a tener que acostumbrar a él. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le ofrecí trabajar para mí y así aceptó. Ay, no. Ay, no, papá, tú quieres que yo esté al borde del colapso, ¿verdad? No, no, no. Sí. Ay, no, papi, no me hagas esto, te lo ruego. No, no, no. Es que me choca. Claro que puedo. Miguel es exactamente la clase de muchacho que quiero a tu lado. ¿Y cuánto tiempo va a estar mi visita por aquí? Eh, no sé realmente todavía, pero por lo menos la temporada navideña vamos a estar aquí en México. Y, por cierto, ¿ya saben dónde van a celebrar la Navidad? Pues yo pienso que vamos a pasarla por ahí, ¿no? Sí, sí. Pues me encantaría que la pasaran con Mía y conmigo. Nada me gustaría más que fueran mis invitados en la cena de Navidad. ¿Les parece? ¿Qué les parece si la mitad lo invertimos en equipo y por la mitad nos muchamos todos, no? Oye, Daniel, qué bueno que están todos juntos. Es que Selena les quería decir algo. Bueno, es que como Mía me reemplazó también el otro día y pues quería ver si se podía que formara parte del grupo. Pues mira, por mí no hay bronca, pero tienen que ser seis máximo. Me lo acaba de decir Joel. Tres hombres y tres mujeres. Entonces, pues, sobra una. Sí, bueno. No, no, espérate. Selena nos dejó plantados cuando la necesitábamos y Mía fue la que nos salvó. Entonces, si se tienen que quedar tres, pues, yo creo que se salga Lupita. ¿Qué? No, pero ¿por qué? No, Lupita no. Ella también nos hizo el paro. Es que hay veces que cantamos y... y bueno, que cantamos, porque... Igual salte tú, ¿no? Pero, pues, oye, a la parte de la gente le fascinó, ¿no? Estaban ahí. Igual que Mía. Igual que Mía. Vamos a hacer esto, tonto. Nosotros tres vamos a dar dos votos para ver quién se queda. Tenemos que escoger a dos. Yo escojo... a Mía y a Lupita. Yo, obviamente, escojo a Selena y a Lupe. Sí, quieto, ahora te toca a ti. Te pides, Miguel. No, le paga. Pues, obviamente, escojo a Lupita y... ¿Y a quién más? Porque la Lupe, obvio, ya está, pero... ahora tienes que decir si se queda Selena o Mía. ¿Quién? Selena o Mía? Oye, mi rey, es para hoy, ¿eh? Ya decide. Vas, pa. Pues... Pues Mía sí canta bien y es graciosa en el escenario, pero... Pero, bueno, Selena tiene la voz y la imagen que necesitamos, así que... Selena. Perfecto. Entonces, se quedan Lupita y Selena y, pues, que Mía escribe las letras de las canciones. Pero, pero, mío, puedes hacer la suplente. ¡Claro que no! Yo no voy a escribir nada ni a ser suplente de nadie, ¿ok? Y en el momento en que yo quiera un grupito, a mí me lo compra mi papá. ¿Qué? Oigan, ¿creen que después de esto quieras seguir escribiendo las canciones? Sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que hubiera que viniste a hacer aquí, Miguel? Mamá. De esta martín. Vine a solucionar una vez por todas lo que pasó con mi papá y con ese señor. Miguel. Miguel. ¿Qué? 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 Ay, Miguel, mírala. En serio, yo no quiero estar en ese grupo. Aparte, ella es mucho más bonita y canta mucho mejor. Selena, ¿otra vez estás tirando tu autoestima al suelo? No, Miguel, no estoy tirando ninguna autoestima al suelo. Estoy siendo realista. Ay, no puedo competir contra ella, la verdad. Selena, dale chance de que no esté en el grupo. O sea, ella realmente tiene que entender que no es el ombligo del mundo. ¿Me entiendes? ¿Y ustedes creen que a mí me va a apelar? Por favor. Uy, a mí menos. Pero, pero la neta, sí es importante que ella siga escribiendo las canciones, así que porfa hablen con ella, ¿no? Ay, no, pero pobrecita, la verdad es que todo le ha estado súper bajoneada, ¿no? Sí. Hola, mira. Hola. ¿Ya estás mejor? ¿No? No, no mucho. ¿No? Bueno, mira, igualito te voy a poner algo que te va a poner bien, bueno, te voy a poner muy contenta. A ver, mira, Miguel y Roberta quieren un tema tuyo para la banda. ¿Cómo la ves? Está padrísimo, ¿no? Y mira, que si no lo puedes cantar no va a haber ningún problema, todo va a estar muy bien porque puedes estar ahí presente con el tema de la canción. ¿No te late? ¿Quieren un tema mío? Sí, y además también te querían invitar para que estuvieras... Lupita, perdóname, pero... No, ahorita no me siento así muy bien. Quiero como estar solita y descansar un ratito, ¿ok? Bueno, ok. Creo que llega un poco aparte, ¿verdad? Pues, la verdad sí. ¿Ya vas de solita? Sí, voy a ver a mi mamá. Se nos va a hacer muy tarde. ¿Cómo le va? Muy justo a saltar, es que fíjese que organizo una posada y pues tengo que llegar muy rápido. ¿Has visto a mí? Pues fíjese que... Oiga, sí, la verdad es que mía anda muy deprimida. Debería dejarla ir a la posada, se la va a pasar muy bien. Porque en realidad, fíjese, las posadas de la escuela son bien aburridas, en cambio, estas se ponen... ¿Sí? Sí. Bueno, pues no los entretenemos. ¡Ándele vaya! ¡Ándele, por favor! ¡Por favor! ¡Mira, va a haber reñata! ¡Va a haber ponche! ¡Ay, no va a estar increíble! ¿Usted sí quiere venir también? Por favor, déjela ir. Mire, se puede poner hasta el gorro y pues total el manejo. ya nos vamos. Ya nos vamos, pero déjame que le dé la dirección siquiera viene. ¿Cómo llega? ¿Qué? Sí, yo le voy a ir. ¿Sabe por dónde es con las taquilas? Sí. Se pone muy suave. Va a haber una sorpresa porque va a ver un compadre mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué tienes, hija? ¿Por qué estás así? ¿Y así cómo, papá? Me dijeron que desde ayer te la has pasado prácticamente encerrada en el cuarto. Seguro te lo dijo Miguel, ¿no? No importa quién me lo haya dicho. Cuéntame, mía. ¿Qué pasa? Nada, papá. La última vez que hablamos le creíste más a él, ¿no? ¿Y por eso estás así? Te parece poco. Ven, chiquilla, mira, ven, mamita, ven a ver lo que te voy a dar. Baila, baila, baila con este ritmo. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Amor, qué rico. No me lo va a creer. Eso está divertido. Yo sabía que le iba a ser bienvenido. Si no fuera porque tengo un viaje relámpago mañana me queda ahí. No, 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 pero usted no se preocupe, usted vaya, yo me quedo conmigo. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, Peter se quede con ustedes. Espero que no se peleen. No, 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 ¿cómo creen? No se preocupe. Vale. Cuídese. Vale. Suerte. ¡Ay, Lupita! Está de pelos, está posada. ¿Sí te gusta? Sí, y aparte el ponchecito como que me mareó. Ay, la verdad no pensé que te fuera a gustar tanto, ¿eh? Ay, ni yo, pero me encantó. Quiero venir a miles. Oye, dime una cosa, tú le dijiste a mi papá, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo que qué? De la posada. Obviamente tú le tuviste que haber dicho porque mi papá no se enteran de estas cosas. No, yo no le dije. No, fui yo. A ver. Ay, Dios mío. Debía haberme lo imaginado. Yo, con permiso, por favor. No, 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 mía, aquí te quedas. Todavía falta muchísimo para que se acabe la posada. Ándale, Miguel, convéncela. Creo que ya la estoy convenciendo. ¿Qué? Perdón. Yo ya me voy con mi papá, por favor. Uy, no sabes qué pena me da, pero tu papá tuvo que salir de viaje, así que yo te voy a cuidar. ¿Qué? Qué chido, ¿no? Ay, no, Dios mío, me quiero morir. O sea, quien sea menos este charrito, quítate, guácala, qué asco. Mira, mira, oye, ya vamos a divertirnos, ¿no? Vente, vamos a bailar. ¿Perdón yo a bailar contigo, charrito? Olvídalo, primero muerto. Bueno, bueno, déjame que te presenta a mi hermanita, ¿no? Ay, ¿tienes una hermanita? Seguramente ella sí es una fina persona, ¿no? Ella es súper sweet. Bueno, ¿qué onda? Vamos a seguir bailando, ¿no? No, 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 nada de seguir bailando. Ay, ¿por qué no tú? ¿Cómo que por qué? Porque ya corría al grupo, ya vayan todos a su casa. Hasta sueña que corrió. Ya los corrí, ya. Ándale, pues, sí, adiós, que te vayan muy bien. Alucina con que los corrió. Oye, ¿pero qué hacemos? Esto no se puede acabar. ¿Qué le pasa? Pues está loca. Tengo una idea. ¿Cuál? ¿Por qué no cantamos nosotros, chavos? Oye, sí, es buena idea. Sirve que así ya hacen tablas y pues así ya pueden funcionar mejor. ¡Bravo, mamita! Hasta aquí estamos de acuerdo. No, no, no podemos. Falta Selena, no se puede. Bueno, yo creo que no tenemos que preocuparnos por eso, ¿no? No, 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 a mí ni me señalan la charito. O sea, ustedes me corrieron de su grupito, ni piensan que les voy a hacer el favor, ¿eh? No, a mí hazlo por última vez. Yo sí quería que estuvieras en el grupo. Hazlo por mí. Sí, por favor, sí, por favor. No, por... ¡Sí! Ándale. 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 Yo voy a pensar un poco. Sé muy bien que soy un amigo más. Entre el montón que solo soy un fan de corazón que no te para de soñar cada día más. Pero sé también que a continuo alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel para reconocer el amor más bien. Yo necesito vivir como el aire, nadie te puede querer tanto así. Un poco de tu amor para poder vivir. Un poco de tu amor me puede hacer feliz. Solo un poco de tu amor. Es una señal, un minuto para conversar. Cuéntame tan solo un poco por tu unidad para poderte enamorar cada día más. Pero sé también que enfrén a por ti tú alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel para reconocer el amor más bien. Yo necesito vivir como el aire, nadie te puede querer tanto así. Un poco de tu amor para poder vivir. Un poco de tu amor me puede hacer feliz. Solo un poco de tu amor es lo que pido. Un poco de tu amor para poder vivir. Un poco de tu amor me puede hacer feliz. Solo un poco de tu amor es lo que pido. Un poco de tu amor me puede hacer feliz. Solo un poco de tu amor me puede hacer feliz. No sabía que te gustara cantar y bailar. Bueno, fue algo que se dio, la verdad yo no lo busqué. Miguel, espera, quiero preguntarte algo más. Esta chica, la hija del señor Colucci, ¿qué sirves por ella? ¿Te gusta? ¿Qué? Nunca pensé que me la fuera a pasar tan bien. Ay, hermanita, se lo pasó increíble. Sí. Pero lástima que no se parecen a nada. Porque ella sí tiene clases. No, hombre, muchas gracias, ¿eh? Oye. ¿Qué? Yo siempre quise tener una hermanita o un hermano. A ser super padre. Pero nunca tuve. Sí. Sí, la verdad sí es padre. Qué bonito. Pero yo no tengo un hermano. Bueno, tu papá dice que tú y yo somos... Ay, ¿qué? ¿Eres mi hermano? No, no, qué horror. Bueno, aparte... Aparte yo. Yo no te podía ver con mi hermano nunca. ¿Por qué? No, claro. Tengo un hermano. No, no. Sí. ¡Gracias!